Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes desde Río Cuatro Agro para compartir el quehacer del hombre y la mujer de campo. ¿Con qué comenzamos hoy? Hubo cambios en la unidad mínima económica realizados por el gobierno de la provincia de Córdoba, por la gente de Catastro, específicamente de la provincia, y esto incide sobre particularmente el sector agropecuario. Consultamos a un especialista sobre este tema. También análisis de mercado ganadero en la actualidad que se viene para fin de año y por último la segunda campaña de prevención contra la aftosa. A comienzos de año el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos le había planteado al programa Río Cuatro Agro que se estaba estudiando la posibilidad de achicar la unidad mínima económica que se plantea en Catastro y esto incidiría sobre el sector agropecuario. Pues bien, se han dado estos cambios y para conocer detalles y de qué manera se trabajará de ahora en adelante en las mediciones de estos lotes, hablamos con el ingeniero agrimensor Arnaldo Bufarín. Sí, la novedad que tenemos desde el Ministerio de Agricultura, que después de tantas gestiones, que ya lo veníamos hablando contigo, desde el colegio de agrimensores, obviamente, solicitábamos una solución para mucha gente que estaba en condominio, que venía de sucesiones familiares, de compras que habían hecho, de algunas ventas para poder solucionar temas económicos. Y así el Ministerio de Agricultura sacó la resolución 194 que nos va a dar la posibilidad de resolver la mayoría de los casos, por lo menos muchísimos casos. ¿Fundamentalmente lo que hace a pequeñas superficies? Claro, fundamentalmente lo que hace a pequeñas superficies han determinado, han dividido, agrupado la forma de poder subir los campos y que está modificado el concepto de la unidad económica. Estas nuevas disposiciones, ¿contemplan el uso agronómico cabal, entendido, seguramente con la ayuda de profesionales agronómicos o veterinarios? Bueno, el concepto de unidad económica lo transmite diciendo que se podrán dividir aquellos predios sin mejoras, que cuenten con una superficie mínima de 100 hectáreas. En cada lote resultante tendrá que tener 100 hectáreas. Después contempla los lotes que tengan mejoras. Los lotes que tengan mejoras los divide en agropecuario intensivo, agrícola extensivo y ganadero, que son de 5, 15 y 30 hectáreas. O sea que por abajo de las 100 hectáreas, por arriba de las 100 hectáreas se pueden dividir todos los campos, hasta 100 hectáreas sin mejoras, y por abajo de las 100 hectáreas con mejoras. Y después hace un listado de modo enunciativo de cuáles podrían ser esas mejoras, donde debería quedar en cada lote resultante una mejora en definitiva. ¿Y cuáles son esas mejoras? Todo lo que valorice el campo. Casas, alpones, aguadas, molinos, bebederos, tanques, forestaciones, equipos de riego, todo lo que sea mejora. Por ejemplo, para superficies inferiores a esas donde se crían cerdos, por ejemplo, se ha hecho ya una inversión, un desarrollo en galpones y justamente parideras y todo lo que los cerdos necesitan. En este caso, ¿se puede subdividir en superficies mucho más pequeñas que eso? Están hablando hasta 30 hectáreas las superficies para explotaciones ganaderas con mejoras. O sea que este tema que vos decís, los galpones o los filos de Paravaca o todo lo que tenga a corral o a encierre va a permitir dividirse. Entonces ya el productor ya puede invertir sabiendo que va a poder dividir su campo. Estos son los precios del mercado de lineas, cotizaron esta mañana y se los agendamos para ustedes. Soy de una villa y disculpen, el diablo es cualquier lugar. Ingresaron al mercado de Liniers 6.783 animales. Precios máximos en novillos livianos, 9 pesos con 54, medianos 9 pesos con 20, entrepesados 9 pesos con 10, pesados 9 pesos, en cruza índica 9 pesos con 12 centavos, en novillitos 10 pesos con 40, vaquillonas 9 pesos con 40, terneros 10 pesos con 80, en vacas 8 pesos con 50, en conservas 5 pesos con 30 y en toros 7 pesos. Concepto de Ruralidad España participa en un proyecto liderado por Brasil para revalorizar lo rural. El proyecto, repensando el concepto de ruralidad, acaba de comenzar y su finalización está prevista para julio de 2013. Pondrá especial atención a la situación brasileña, como también Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador y México, y de Europa, España, Francia y Holanda. Maíz y etanol. Expertos de los Estados Unidos y la Argentina coincidieron en destacar que hay una gran oportunidad para el crecimiento del área sembrada con maíz, para la expansión del uso del etanol. Esta conclusión se alcanzó durante el seminario de etanol. 60 años de profesión con el martillo en el ámbito ganadero son los que le dan el doctorado. A nuestro entrevistado de hoy, el señor Alberto Grandis, le pedimos que realice un análisis del mercado ganadero de la actualidad. Exactamente, lo que voy a decir es cierto. Empecemos por decir que tendríamos dos mercados hoy, aunque es todo lo mismo. La finalidad de lo mismo, ingordo, invernada, para sacar, bueno, hacienda para consumo o para exportación. Pero en los valores notamos una diferencia bastante importante entre los valores de lo gordo y los valores de la hacienda para invernada. Hoy tenemos, te puedo decir, un 25% y a veces un 30% más cara a la invernada que lo gordo. Entonces la gerente pregunta por qué, los productores preguntan por qué, los compradores de la hacienda de invernada, los filoteros. Y porque yo creo que esto marcha por dos carriles totalmente distintos. Primero porque gordo, hacienda gorda está saliendo mucha. Está saliendo una cantidad bastante importante. Habida cuenta de que lo que está saliendo de los filotes en este momento, es la cabeza de la zafra de este año, ese ternero que entró en mayo, junio, y que ahora está saliendo gordo. Porque en los filotes, ya sabemos, con tres meses, tres meses y medio, la hacienda sale gorda. Hay gente que ha retenido un poquito la hacienda también con idea de esperar algunos precios mayores o mejores en el gordo. Y también notamos que hay mucha hacienda que se ha cargado de grasa. Cosa que para el mercado, hoy la grasa es un pecado, nadie quiere grasa. Entonces el matarife no quiere grasa porque el consumidor no quiere grasa. Entonces es otro problema. Tenemos mucha hacienda cargada de grasa en este momento. Si los precios, habida cuenta de esa cantidad de hacienda que ha venido saliendo, han ido bajando. Vienen bajando paulatinamente, hace dos meses, un mes y medio que viene bajando, bajando. Yo creo que ahora se estabilizó más o menos. Entonces esperamos que esta gran salida de hacienda gorda que hay hoy pueda revertirse y en poco tiempo más, puede ser un mes o dos meses más, volvamos a tener ya no ese excedente de hacienda que tenemos hasta ahora. Vamos a la hacienda de Invernada. ¿Por qué la hacienda de Invernada está más cara? Porque no hay terneros. Porque la zafra de terneros se adelantó muchísimo este año. En muchos casos, especialmente en la zona nuestra, en la zona de San Luis, los campos estuvieron buenos y muchos terneros fueron saliendo tempranos. ¿Qué pasa? Llegamos a este momento y ya no tenemos terneros. ¿Por qué tenemos menos de terneros? Y es muy simple. Si hablamos que tenemos 7, 8 millones, medio, menos de vacas en el país, consecuentemente tendremos 5, 6 millones menos de terneros. Está faltando esa cantidad de terneros que antes venía, iba para engordar y que hoy no los tenemos. Además, había mucha gente que hacía su propio ternero que hoy no lo hace porque esos campos fueron para soja. Entonces, ahí está la cantidad de terneros que falta. Pero hay otro agravante. Anteriormente, se compraba un ternero, el embranador compraba un ternero o una ternera, la ponía en la punta del campo, venía dando la vuelta y a vuelta de año salía gorda. Un novillo con 420, 430 kilos, una ternera con 370, 380 kilos. Hoy eso es imposible. Primero, porque no hay mercado para el novillo pesado, mucho menos para una vaquillona de 380. Segundo, porque por el otro lado, el filotero, ¿qué hace? En su filo no puede tener más de 3 meses, 3 meses y medio un ternero porque si no se hace antieconómico. Entonces, si hacemos cuenta, nos hace falta 3 terneros o 4 terneros por año. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, Consignatario de Hacienda, teléfono 0358-4645-001. Senhues, girasoles alto oleico, sorgos, ciclos intermedios, maíces simples y triples con tolerancia al mal de Río Cuarto, adaptables a cualquier ambiente. 0351-468-3626. En San Pacho, Agroinsumos El Trébol. 0358-1543-6165. Senhues, genética confiable. Desde el centro del país, Talano Hermanos. Subastará este martes, 14 horas en punto. Desde la Sociedad Rural de Río Cuarto, por Canal Rural, mil vacunos. Entrando muy buenos terneros, novillitos, vaquillonas, vacas preñadas y sin servicio. Plazos hasta 90 días. Consulte previamente para habilitar su crédito. Talano Hermanos. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, venta de insumos agropecuarios, acopio, transporte y comercialización de granos, multiplicación de semillas, arrendamientos y administración de explotaciones agropecuarias, excelente logística en fertilizantes. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, en su trigésimo aniversario. Estudio Jurídico y Tributario, ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA, Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta. Teléfono 0358-470-1421. En noticias del orden internacional, anuncian reapertura del mercado de Estados Unidos para las mieles argentinas. Con esta medida se abre un nuevo potencial exportador para las mieles nacionales en el mercado norteamericano. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció oficialmente la revocación de las órdenes antidumping y medidas compensatorias vigentes para la importación de miel desde Argentina. Con esta medida se abre un nuevo potencial exportador para las mieles nacionales en el mercado norteamericano, principal comprador mundial de este producto que, en nuestro país, proviene casi en su totalidad de la agricultura familiar. La revocación comprende la miel natural, la miel artificial conteniendo más del 50% de miel natural por peso, preparaciones de miel natural conteniendo más del 50% de miel natural por peso y la miel saborizada. Estados Unidos además reconoció a la Argentina el estatus de nación más favorecida en la comercialización de miel, lo que genera un escenario favorable para el crecimiento de las exportaciones locales hacia la nación norteamericana. La reapertura y expansión del principal mercado para la producción apícola supone un salto positivo para los exportadores argentinos que ya están presentes en el mercado, pero es especialmente importante para aquellas compañías o cooperativas que recién comenzaron a exportar o que nunca habían exportado. Continuamos compartiendo la nota realizada por Gabriel Varela al señor Alberto Grandis sobre la realidad económica del mercado ganadero. Si tenemos en cuenta que ya empieza a haber retención de vientre, que hay gente que empieza a retener la ternera para ser madre, tenemos mucho menos. Entonces requerimos más. Cuatro terneros en vez de uno, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos menos terneros. Ese es el otro problema. Entonces, lógicamente, esto se agudiza. La gente, el empernador o el filotero por ahí dice, bueno, vamos a esperar unos meses a ver qué pasa. No sé, entre unos meses vamos a tener menos. Pues se terminó la zafra. ¿Podrá salir algún ternero de esos que nacieron fuera de época, que pueden salir a octubre, noviembre, ahora? Pero hace muy poquita la cantidad de hacienda que va a salir. Entonces, todo esto hace que haya una distorsión entre los precios de lo gordo y el precio del empernador. Y otra cosa que es importante, porque podríamos decir, bueno, pero le vamos a dar más kilos a los terneros. Y si hoy voy a decir que vas a vender un ternero, una vaquillona de 330 kilos, que es un bombón, y te dice, no, yo no quiero. El matarista dice, no, yo no quiero. Quiero 300 kilos, 305, 310 kilos, lo sumo. ¿Por qué? Y porque entonces el carnicero quiere la media red de 80, 85 kilos, 90 kilos. Entonces, todo esto se ha cambiado totalmente el manejo de la comercialización de la carne. Cambio el hábito del consumidor. Exactamente. Por ahí empieza. Por donde termina, ahí empieza el problema. Es decir, cuando termina, cuando el comprador... No sabe lo que se pierde. Exactamente. Entonces, quiere llevar el pesetito chiquito, la costeletita chiquita. Hasta aquí me parece perfecto, pero ¿qué pasa? Habida cuenta de la cantidad de terneros que tenemos hoy, o la menor cantidad de terneros que tenemos, no vamos a poder hacerlo eso. Yo creo que tendríamos que volver al mismo sistema a darle más kilos. Y eso va a ser muy difícil, porque el consumidor a través de todo este tiempo se acostumbró a comer la carne del animal chico. Es decir, que en un kilo entren tantas costeletas o... Yo creo que por ahí pasa el problema. Entonces, no es fácil solucionar esto. ¿Cómo se soluciona? Ir teniendo más madres. Pero ¿y cómo le decimos a la gente que tenga más madres? Si con los precios de la soja, la gente dice, no, yo tengo la hacienda encerrada en los fillots y en los campos hago soja. Y los campos marginales, que son los que producen el ternero, también están con menos ternero por efecto de la sequía, por efecto de valores en su momento y demás. Y entonces todo esto trae a la gran escasez de ternero que tenemos. Además tenemos que tener en cuenta la inundación de la provincia de Buenos Aires. Y yo no sé qué irá a pasar el año que viene, ¿no es cierto? Quizás vamos a tener menos ternero. Si acá, la otra solución sería meter más vacas madres, ¿no es cierto? Y bueno, pero hoy lo vemos. Vender vacas madres hoy es un problema. Vender ternero se vende con una facilidad extraordinaria. Vender vacas madres, vacas preñadas, vacas con cría, no es fácil venderlas. Alberto Grandi, ¿se puede esperar, dado que usted dijo que está faltando el ternero, que ya la zafra ha terminado, que se adelantó y ya ha terminado, ¿se puede esperar entonces un alza a la invernada para fin de año, que seguramente irá acompañada en un alza de los valores del gordo, porque siempre aumenta el consumo a fin de año, vamos a ver si la gente tiene plata para comprar el asado, ¿no? Esto uno no puede saber lo que va a pasar, porque este es un mercado tan dinámico que cambia día a día. Pero yo creo que los gordos van a tener una suba, porque va a haber menos gordos, porque lógicamente los filos que estaban a toda máquina están ya mermando su cantidad de... Así que quizás a fines de año, noviembre, diciembre, enero, vamos a tener mucho menos oferta de hacienda gorda. Y por el otro lado, hacienda de invernada, el ternero de invernada yo creo que se va a seguir firme. Tenemos en cuenta que el año pasado vendíamos el ternero a 16 pesos el kilo, 17 pesos el kilo, el ternero de los chicos y vamos a venderlo, ¿no es así? ¿El ternero hoy vale 11 o 12? El ternero, hoy tenés un ternero machito y la hembrita también es en parejo. Estamos hablando de un ternero de 170, 180 kilos en 12 pesos, de 150, 160 kilos en 12, 50, 13 pesos, depende del plazo también que le tenés, pero con plazo corriente de 30 días. Y un ternero de 120 kilos, ya estamos hablando de 14 pesos, 13, 50. Precios de cereales y oleaginosas, cotizaron esta tarde desde Puerto Rosario, también les ofrecemos el precio del dólar oficial. Para el sorgo 840 pesos, la soja 1.870 y el girasol 1.690 pesos la tonelada, no hubo operaciones ni con maíz, ni con trigo, ni con maní. Dólar, Banco Nación, comprador 4,675, vendedor 4,715. Comenzó la segunda campaña para la prevención contra la fiebre aftosa. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria comenzó a desarrollar el segundo tramo de la nueva campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa. El médico veterinario José Luis Coco, de la UEL Centro Sur y Comechingones, nos comenta los detalles de cómo se comenzará a partir del 15 de este mes a vacunar. Ya dispuesto que la segunda campaña del año 2012 comience el día 15 de octubre, medio de octubre, hasta el 15 de diciembre que finalizaríamos, deberíamos finalizar el 15 de diciembre. ¿Y esto, los productores, se tienen que llegar, ya está todo organizado como en la primera etapa? Sí, ya está organizado como en la primera etapa, ya disponemos nosotros de vacunas, así que se deberían acercar por acá. Vale aclarar que en esta segunda campaña no se vacunan las vacas y los toros. Esas dos categorías de Hacienda no se deben vacunarse. ¿Debido? Por las campañas que Cicena se determinó, de acuerdo a los análisis de virología, de actividad viral, de que el país está en condiciones de hacer esas campañas irregulares, llamémosle así. Que en una, que es en la de marzo, marzo-abril, se vacuna la totalidad de la Hacienda y en la otra, que sería esta, no hace falta vacunar los animales mayores porque la inmunidad que tienen es suficiente. Cada, por supuesto, en cada huel tendrá cargo respecto al médico veterinario que tiene que hacer la vacunación y hay cierta inspección de parte de Senasa. Sí, las inspecciones de Senasa ya hace un tiempo que son bastante más seguidas. Nosotros normalmente tenemos no menos de dos a tres inspecciones por campaña donde chequean cómo va el seguimiento nuestro de los colegas vacunadores como de la cadencia de vacunación que no nos atracemos. Y la carga de actas y la información que debemos pasarle a ellos. Respecto, hay un comentario como que va a haber exigencias sobre brucelosis en otros, en caprinos también, pero también en bovinos. ¿Esto va a ser, se va a dar efecto enseguida? Que las exigencias se vienen, se vienen. Ya está la de tuberculosis, ya está en vigencia, tienen hasta un año de tiempo que se deben ser a fin de marzo del año que viene. Sin mal no recuerdo, todo lo que sean cabañas de bovinos, reproductores, los tambos, los ovinos también, y en caprinos también, la exigencia del saneamiento en tuberculosis. También están exigiendo lo mismo en las cabañas, todo lo que haga en reproducción, el libre de brucelosis. Son exigencias que nos piden el resto de los países y que nosotros debemos ir cumpliéndolas. La firma Bresani Compañía los invita al remate de Invernada y Cría para el próximo 12 de octubre en sus instalaciones. Para más informes, comunicarse al 0358-464-4676. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown, el producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder ademisida. Ideal para babecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. Ferial Bares, mucho más que buenos negocios. Desde Córdoba, China, el frigorífico Logros, ubicado en Río Segundo, comenzará con el envío semanal de 50 toneladas de carne vacuna china. El volumen está integrado por el garrón y brazuelo, cortes delanteros y el envío de mantas de vaca manufactura que se utilizan para la elaboración de carne procesada. En cursos y jornadas, tercer encuentro del Marcosur Ampliado, exposición de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar. Más de 100 empresas metalmecánicas presentarán sus implementos. Esto se realizará 18, 19 y 20 de octubre en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, organizado por el INTA y la entrada es libre y gratuita. Llegamos al final de esta edición de Río Cuatro Agro. Les decimos que descansen. Muy buenas noches. Recuerden que pueden ver los programas en ríocuatroagro.com.ar y seguirnos por Twitter y Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere. Que traigas una esperanza Aquí encontrarás abrigos Si siembras de amor la tierra Te enseñé un camino El campo te está esperando Veníte pronto conmigo